Comienza las sofistas, historias, memorias, sentimientos del tiempo actual y del pasado con Angelina Usino Lleros, invitando a compartir una hora de reflexiones. Desde su fundación en 1971, la reunión anual del Foro Económico Mundial, celebrada en Davos, ha resultado ser un útil indicador del espíritu económico global. Estos congresos, que se celebran a finales de enero, atraen a directivos de grandes corporaciones, figuras políticas señeras, representantes de las ONG y un puñado de famosos, a fin de abordar las principales cuestiones referentes a la economía global y los mandatarios que las rigen. En la década de 1970, cuando el FEMP todavía era conocido como el Foro de Administración de Europa, su principal inquietud era la ralentización del crecimiento de la productividad en Europa. En los años 80, pasó a interesarse en la desregulación de los mercados. En los 90, la innovación e internet ocuparon su primer plano. Y a principios de 2000, cuando la economía global parecía andar por buen camino, se abrió a una serie de cuestiones de tipo más social. Dejando aparte la obvia preocupación por la seguridad tras los atentados de las Torres Gemelas. Durante los cinco años posteriores, al hundimiento bancario de 2008, los encuentros de Davos se centraron primordialmente en cómo devolver la salud al enfermo. En el encuentro de 2014, al lado de los multimillonarios, estrellas del pop y presidentes nacionales, se hallaba un asistente inesperado, un monje budista. Cada mañana, antes de que empezara la programación de la jornada, los delegados tenían la oportunidad de meditar con él y aprender técnicas de relajación. Uno no es esclavo de sus pensamientos. Informaba a los asistentes, el hombre vestido con largas ropas rojas y amarillas y blandiendo un iPad. Puede limitarse a contemplarlos como el pastor que vigila a su rebaño sentado por el prado. Centenares de pensamientos sobre carteras de acciones o regalos clandestinos a alguna que otra secretaria dejada atrás, son más bien los que merodearían por los pastos mentales de su público. Fieles a su competitiva línea de conducta en lo tocante a los negocios, los organizadores de Davos no habían reclutado a un monje cualquiera. Este era un auténtico monje de élite, un ex biólogo francés bastante reputado llamado Mathieu Ricard, que ejerce como intérprete del Dalai Lama y pronuncia conferencias sobre la felicidad, tema sobre el que está excepcionalmente cualificado, pues tiene la reputación de ser el hombre más feliz del mundo. Durante varios años, Ricard participó en un estudio neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, cuyo objetivo era localizar y comprender cómo se inscriben y resultan visibles en el cerebro diferentes niveles de felicidad. Con el concurso de 256 sensores fijados a la cabeza durante tres horas seguidas, estos experimentos normalmente sitúan al individuo examinado en una escala en torno a abatido y eufórico. Ricard sacó un puntaje sobresaliente. Los investigadores nunca se habían encontrado con algo semejante. Todavía hoy Ricard conserva en su portátil una copia del resultado de aquel test que lo situó como la persona más feliz. La presencia de Ricard en la reunión del año 2014 en Davos mostraba un desplazamiento más generalizado en el cambio de tendencia iniciado anteriormente. En el foro no se hacía más que hablar de la felicidad y de una técnica de relajación establecida a partir de una combinación de psicología positiva, budismo, terapia cognitivo-conductual y neurociencia. Un total de 25 de las sesiones programadas en la reunión de 2014 se centraron en las cuestiones relativas a la felicidad y el bienestar en sentido físico y mental. Más del doble de los programas en 2008. Sesiones como la reconexión del cerebro informaban a los asistentes sobre las últimas técnicas con las que podemos mejorar el funcionamiento cerebral. La salud es riqueza. Exploraba las formas en que un mayor bienestar individual podía ser transformado en una forma de capital más común, dada la rara oportunidad que ofrecía la presencia de tantos mandamases mundiales en un mismo lugar. No es de sorprender que Davos se convirtiera a la vez en escenario de considerables despliegues de mercadotecnia protagonizados por empresas vendedoras de dispositivos, aplicaciones y consejos destinados a llevar un estilo de vida más feliz y menos estresado. En esto, lo que hoy nos interesa es ver cómo afecta a las élites globales. La felicidad en sus distintas facetas ya no es un simple añadido placentero a la prioritaria actividad de ganar dinero o una aspiración new age reservada a quienes tienen suficiente tiempo libre como para hornear su propio pan. Como este mensurable, visible y mejorable, ahora se ha infiltrado en la ciudadela de la gestión económica global y en el foro económico mundial es una referencia. En el pasado siempre se ha acostumbrado serlo. El futuro del capitalismo de éxito depende de nuestra capacidad para combatir el estrés, la tristeza y la enfermedad y reemplazarlos por la relajación, la felicidad y el bienestar. Las técnicas, medidas y las tecnologías que permiten conseguirlos están infiltrando las oficinas, las avenidas, los hogares y el cuerpo humano. Este plan rebasa el alcance de las altas montañas suizas y lleva varios años seduciendo a gobernantes y a directivos. Varias agencias oficiales de estadística de todo el mundo, incluyendo las de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Australia, publican en la actualidad informes habituales sobre los niveles de bienestar nacional. Hay ciudades concretas como Santa Mónica en California que han desarrollado sus propias versiones locales de estos tips. El movimiento de la psicología positiva difunde las técnicas y lemas necesarios para que las personas puedan incrementar su felicidad cotidiana, con frecuencia aprendiendo a bloquear y expulsar de la mente los pensamientos y recuerdos negativos. La idea de que algunos de estos métodos puedan ser incluidos en los planes de estudio de los colegios para formar a los niños en la felicidad, ya ha sido puesta a prueba de forma experimental. Cada vez son más las corporaciones que emplean a directores responsables del área de la felicidad y Google cuenta en su sede con un muchacho excelente que debe propagar la felicidad y la empatía. Los consultores especializados en felicidad aconsejan a los patronos sobre las mejores formas de animar a sus empleados y a los desempleados sobre cómo recobrar el entusiasmo por el trabajo y en un caso en Londres a los desahuciados sobre cómo pasar página en el plano emocional.